No se fue, se fue. Es que barro las tarjetas yo creo y nomas se fue. Sí, le salía el humito de la moto, pero... Ta, fue. Aquí, me digo. Voy a ir de abajo, eh. ¿Ustedes se están curando? Porque salió el, eh. Yo, bueno. Let it go. A la briga. Me está disparando. ¿Dónde? Vino a la bóveda. ¿Qué es tu? Me ha medido que mejora el otro y tampoco te pongas en frente. Qué. ¿Te lo desahambréado yo que... El malo se ha hambréado. Resumido por experiencia. ¡Tengo que llevar una pizza de aquí a Mega! A ver que voy a llevar la pizza. Él. Toma, toma Toma la pizza Hay carajo ¿Tiene palas de sniper? Yo tengo balas de sniper pero te las voy a también por algo No pues ¡Ay cabrón! Mejor nada, 10 huequitos No tengo, no tengo Hay que irnos, hay que retirar mega Aquí hay gente ¿Es el bot? ¿Quién sabe manejar moto? Yo no tengo licencia tampoco En la vida real No, aquí No, aquí Mejor carro No, una pizza Aquí es el repartidor de los buenos Con una moto No me dejes Por favor ¿Lola? ¿Dónde estás? Voy voy La dejó, la dejó Ahora sí A mí me dejó también A ver el piloto Me envergiza ¿Puedes dar mega? ¿Puedes dar mega? ¿Puedes dar mega? ¿Puedo? Señora Pero yo no tengo la canción esa No, no El señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche Es un tema El señor de la noche El señor de la noche No ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se trancó ¡Ay! ¡Ay! Me chugaron ¡Ay! 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 ¿Cómo crees? ¡Ay! ¡Tres pasos! ¡No! ¡300 metros Te salgamos Por el tronco Por el tronco No voy a saltarte No te voy a dar el tronco No te voy a dejar de sol Ya no te voy No, yo pregunto, yo no se Wey creo que ya arreglé la misión de las pizzas A ver que tiene que hacer Coge una pizza en vez de ir al calante Y entregala Rápida Y entregala rápido en Ciudad Mega Si ya la entregue Si Ay, casi no Guarado Agarra mi combo, deja el teléfono Agarra mi combo, deja el teléfono Agarra mi combo, deja el teléfono Deja que se cargue No tiene nada de carga Me dio pizza Ah, si tengo que hablar con ella, mano ¿Cómo? Con la de las pizzas Yo tengo pizza Se habla con Mr. Pipe Esto es para el skin de color verde Esto es para el skin de color verde ¡Apúntale bien! Ah, voy Ah, cabrón Esa voz Esa voz tan sexy Genial, eh Quiero cortar gente Ahí en sí Mira el trapito Mira, mira, arma hacker Espérame, espérame, voy, voy, voy Vioncito, vioncito, arma hacker y pinta Yo quiero los sorbetes Esto es para allá Andale Andale Esto se... ¿Se hizo aquí? Sí Sí ¿Qué cosa? Sí, sí, sí Ya está bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Hay gente No, no Allá, Lola Allá, Lola Toma, 105 A ver, dónde, 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 dónde 105 Y de 104 Sniper Sniper Cuántos drops de estos ticos hay que agarrar Son dos Sí, sí Son dos Una muerta ¿Qué? Ahí está Ahí va Eh, ¿no se salgan para el ozón? No, no, no Uy, ya maté como a dos La isla Ya, espérate, espérate, que aquí hay gente todavía Por aquí hay gente La isla La isla, la isla ¿Están en la isla? ¿Dónde están? Hay que ir a la isla Hay que ir a la isla La isla Oye, eh Déjalo, déjalo Pero déjalo, déjalo Pero déjalo porque viene la zona ¿Ves? ¿Ves? Eso, ¿ves? ¿Ves? ¿Y más tan sencillos a uno? Creo que la puedo llamar para que sea gusto No Estoy perdida, ya no sé de qué están hablando Carajo No, mami, ¿dónde estás? Vamos a ir a la isla, chicos Está muy cerca Pero es que ella peleando con no se sabe con quién está peleando Ya, ya, ya Sí, vamos Sí, vamos Sí, sí, ya, ya Sí, sí, ya, ya ¡Qué joder! ¡Ay, vioña, puta! ¡No! ¿Quién me mató a ese? ¿Tengo 100, chicos? Ya me voy a venir ¿En serio? Vámonos Me robó la kill Bien probado ¡Jajaja! Matanga, disolesanga Ay, la fe Corre, corre Corre, corre, ¿de qué? ¡Uy, tengo gente aquí! ¡Uy! ¿Dónde están, el mimo? ¡Vay, vay, vay, vay! ¿Lo mataste? Sí Sí Se ha hecho Debe a pegarme a mí ¡Ay, coño! Un poco de ayuda ¿Cómo tiene el Rey? Espérate, que no... no hay forma de movernos aquí ¿Dónde estás, pinche petalista? No hay movilidad ¡Uy! Ah, te caí este sendero. A mi me caí. Coño, eso está en la isla. ¿Hola? ¿Dónde está la isla? No, bien, bien. Yo estoy en la isla. Coño, vente, 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 vente Dino Ray, que me sirves, me sirves. Toma mi destino. Ayuda, ayuda, ayuda. Corre, corre, corre. Yo veo Dino Ray y espérate. Me está siguiendo este buey, quiero. Yo voy detrás de ese. Me están siguiendo, me están siguiendo, me están siguiendo. Están reviviendo por aquí. Carajo, revieron. Me pongo cada ayuda, chicos. Ya voy. Aquí hay gente, aquí hay gente. Todos los que me están correteando. ¿Cómo se dan cuenta de que están reviviendo otros? Carajo, carajo. Porque sale una... ¿Dónde está, me quito? Aquí hay gente, tengo dos, coño. Conjas. No, es que hay dos. Uy, me vendó todo. Muerte. Ayuda, entra. Corre, 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 corre. Hay uno abajo. ¿Dónde está? En el agua. Ahí se fue para arriba. Uy, llegó, llegó. Tengo... Tengo... Ayuda, 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 ayuda. Me caí, coña, carajo. Es un Spiderman, le he tocado. Sí, sí. ¿Lo mataste? No, no. Ok, no. Tengo otra persona detrás. Están ustedes, ellos. Están abajo. Están peleando. No, no, ya, ya, ya. Están abajo. Nosotros subimos, ellos abajo. Ay. Es que no sé cómo, pero atrás sí había una grieta. Ya la vi. Oye, subo, 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 subo. La zona. Ay. Están reviviendo otra vez. Viene, viene gente. Aquí abajo. Arriba, aquí abajo, anda. Muere. Mátalo, 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 mátalo. Son dos, güey, son dos, son dos, son dos. Es que ya no voy al otro. ¿Muerto uno? El otro está acá atrás, el otro está por acá atrás. Está en frente. Estaba mati uno. Ese era el que faltaba. Y yo en el aire. No mames, ya que subí, ya que subí. Vamos por la zona. Hay una brecha, una brecha ahí. Agárrala. Voy. Captura, momento, Venezuela. Ya va, ya va, ya va. Lo intento, lo intento, pero... Sí. Ya te ha quitado dos. Cálvate, Lola, cálvate. Sí, sí, yo estoy corriendo. Sí. Yo estoy corriendo. Yo me voy a salvar. Cuidado, cuidado, cuidado. No hay gente. Vámonos. Pero ¿por dónde viene? Cobre. La pena se la hizo. Voy mal, voy mal. No hay gente. Oye, deberían de poner el motor a... Aquí, aquí, aquí. Lola, están con Lola, están con Lola. Viene gente, viene gente. ¿Quién? Lola, Lola, vente, vente. Ah, ahí te vi. Ahí te vi. Son dos, son dos. Aquí está, aquí está. Carajo. Ah, te remato. Viene gente, viene gente. Buena. Ya hay uno. Siempre en un mapa. Por aquí arriba. Y por allá había otro. Ok, vamos. Primero deberíamos que darle a ese que está aquí solo. Carame a ese, carame a ese. Carame a ese, carame a ese. Carame a ese, carame a ese, carame a ese. No sé exactamente dónde, pero por aquí estaba. Allá, 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 allá. Uy. Hay que llegar, hay que llegar. Tienen ahí, pertención. Están varios celulares. Uno se da el arbusto. Cuidado. Se da el arbusto, Lola. Uy. Ahí está, ahí está. Ya fallé todo. Tómalo. ¿Dónde agarró? ¿Dónde agarró? ¿Dónde agarró? ¿Dónde agarró? ¿Dónde agarró? Está con una escopeta. Cuidado. Uy, muy limítico. Carajo. Ay, con poco le dimos. ¿Dónde estás? ¿Quieres mutir? Verga. Uy, uy. Mío, a huevo. ¿De dónde, dónde? Agarró la corona, Lola. Agarra la corona, Lola. Sí, sí. Aquí, 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 aquí. Mira, ahí, mira, ahí. Están naiteando. Muerto. Atrás, 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 atrás. Viene en el aire. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Carajo, por ejemplo, que me vas. ¿Dónde, carajo? Ah, ya lo vi. Uy, lo deleteé. Lo deleteé, lo deleteé. ¿Viene aquí un squad completo? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí atrás. Corre, corre, corre. Aquí, aquí atrás. Viene, 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 viene. Hay otros de todos abajo. Carajo. Ya, murió. Vamos a ayudar a la muchacha. Vamos. Uy, aquí hay dos más. Dale, que ustedes pueden. Dale, que ustedes pueden. Nosotros mirando aquí. No. No. Te voy, te voy. Te voy. Te voy. Equipa, equipa. Dale. Yo doy una más y me voy. Me he visto. ¿Por qué? Nada más. ¿Por qué? Te voy. Gracias por ver el video.